¡Compadre Juan Costermán! ¡Bien, Bidia! Y ella, ella me dejó por andar chaleco Me pilló el chapeto, echó el coqueto El disfrazo completo, me pilló chaleco Y ella, ella me dejó por andar chaleco Me pilló el chapeto, echó el coqueto El disfrazo completo, me pilló chaleco Y pégate a este chaleco, pégate Déjese viaje y suéltese Y tómese algo pa'l estrés Y vuelve otra vez y te alejese Y volví a la marimonda humana, nadie me gana Tomando el guarapo de noche y mañana Le gustan los niños también a tu hermana Este chaleco que baila bacana Hoy vamos a brincar y vamos a joder Hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana Quiero buscar una veterana Que quiera banana y se suba mi rap A tu grupo me cueca El traje polvo me exana Este chaleco que sí está bonito Por eso lo tengo y no me lo quito Por más que lo lavo que nunca se daña Este me lo trajo Messi de palo Mojang, Bimita, Tunneta, Nocita, Sabanane Guaco, Cervantes y Dilla, María y Laura DJ Master, Chivo, Christian Music, DJ Roy, DJ JC, DJ Hernán Oye, DJ Inteligente, nos fuimos a los 035 Hey, you know, Super Celso King El original papi, el original papi El parteo, y recuerda que tienes que andar conmigo Pa' que te conozcan vos Y ella, ella me dejó por andar chaleco Me pilló chapeto Echó el coqueto Con el disfrazto completo Me pilló chaleco Y ella, ella me dejó por andar chaleco Me pilló chapeto Echó el coqueto Con el disfrazto completo Me pilló chapeto Me pilló chapeto Me pilló chapeto Me pilló chapeto Pero por qué me voy a joder Echá el coquetá también Me siento bien Y me veo bien Tú eres mi barbi Y yo tú qué Echa pa' acá Y vamos a bailar Arriba el techo Y buen provecho Con ese pecho Echó la boba Y me aprovecho Y después voy a bailar Y to' satisfecho Con ese chapeto Y yo no, Super Celso King El galástico El original El que inventó esta pendeja No se pongan a hablar Cule chaleco Y ella, ella me dejó Por andar chaleco Me pilló chapeto Echó el coqueto Con el disfrazto completo Me pilló chaleco Y ella, ella me dejó Por andar chaleco Me pilló chapeto Echó el coqueto Con el disfrazto completo Me pilló chaleco Me pilló chaleco Me pilló chaleco Y ella me dejó Me pilló chaleco Gracias.